podrido esperan que voy a vamos a enfocar aquí los duraznos ahí están como está este arbolito aquí están muchos, muchos, muchos tienen demasiado, demasiado durazno mirenlo, hasta abajo todo eso se ha caído la rama todo, todo está lleno de durazno o piches, pich como les quieran decir aquí están los que acabamos de cortar ahorita es más en medio mi amor, más en medio, ponelo y aquí están los ricos y deliciosos tomatitos ahí están está otro ya están madurando están cargadas las matitas de de, 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 ¿cómo se llama? de tomate vamos a ver ahí está ahora sí aquí están cargados que hay más maduros casi no no hay porque ya le cortamos ahí está Jonathan bajando bajando piches duraznos pues están altos aquí están los tomates ya medio ok medio amarillo ¿se ha caído? vamos a ver aquí están los tomates ya ahí están si son de los de jugo o sea de los más grandes ahí está otro ya le cortamos muchos tomates ya y pues aquí los tienen miren esto miren esto cómo están aquí miren ahí están miren tremendos tomatototes ¿lo bajaste mi amor? vamos a ver miren el que bajó Jonathan miren miren qué rico durazno está rico ahí anda lo bajaste estilo El Salvador con palo ¿verdad Jonathan? solo con una silla ajá solo con una silla sí porque no los podemos subir al palo así es que miren mi gente linda y hermosa vean ustedes cómo está mi arbolito de durazno de piches piches o piche miren está lleno mi arbolito gracias a mi Dios verdad que es el que prohíbe y provee así es la cosa provee miren está lleno miren aquí todo todo está súper súper lleno y apenas pues empieza la cosecha porque todavía está súper súper fuli fuli el palito de de durazno ajá sí miren miren ahí cómo está la ramita miren esta ramita cómo está hasta caída miren casi topa el piso porque ahí está el montón de durazno miren miren cómo está la ramita acá vean ustedes miren miren estos cómo están aquí qué ricos y allá está mi peluche en yo en yo en yo no oye en yo en yo el loco se hace como le estoy hablando miren cómo está esa ramita también ahí así de que aquí andamos cortando miren qué ricura de piche de duraznos miren no se les antoja mi linda gente vénganse para acá aquí tengo mucho mucho hasta para tirar para arriba mi amor la silla la silla póngala ya bajaste el que yo te dije verdad el único ok ahora les voy a mostrar mi otra la otra fruta que tenemos aparte de durazno ya les mostré el tomate casi no se ve porque todavía está verde pero si hay unos maduros ya les voy a mostrar y miren miren nada más lo que tenemos aquí vaya yo mostrar lo que tenemos aquí de este palito por ahí miren 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 sandía miren lo que tenemos aquí miren esta miren esta sandía miren miren si no es sandillota y esta mi amor abrile un poquito acá miren esta otra miren todavía les falta miren esta pequeñita que está ahí tendrá como más de 25 sandías miren ahí está otra metida miren está creciendo vamos a ver lo que está creciendo ahí adentro miren dentro de la de la como se llama de la fensa ahí está llámenos ahí está creciendo otra están las matas súper cargadas miren todita esto todito esto sandía miren ahí está arriba miren para dónde va todito todito esto gracias a dios verdad las manos de mi esposito que es el que las cultiva que tiene buena mano aquí está otra mi amor miren miren aquí está otra grande vean vean aquí está otra miren abría hasta allá Samantha el monte abría el monte para ver que vean aquí mi amor aquí miren no ok ahí está miren ahí está otra sandía ahí está la otra miren ya grande pero la más grande es la primera que les mostré aquí están unas aquí ahí están otras ahí están unas estoy grabando están unas ahí dónde están otras ahí 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 está otra verdad ajá ahí está miren alcanzan a ver vamos a ver aquí está otra miren miren ahí está otra sandía ya les mostré como unas seis sandías verdad o siete miren ahí está otra está colgando también miren aquí les voy a mostrar otra ahí está otra miren pequeñita pero lleva una barbaridad miren aquí está otra sandía vean es una barbaridad de sandía que tienen cuántas hay ahí adentro mi amor dos va hay como unas cinco ajá tres son muchas verdad muchas muchas sandías sí miren ahí se ven miren las pelotillas ahí de sandía ajá aquí empieza sí miren aquí hay más miren llevan una barbaridad de sandía miren ahí están miren chiquititas miren así es de que hay muchas sandías mi gente así es de que véngase para acá que aquí tenemos muchas sandías hasta para regalar si ustedes quieren vénganse para mi casita que aquí tenemos la rica y deliciosa sandía va a querer sandía amor vaya la sandía así que ahí está mi linda gente ya les mostré mi sandillera verdad gracias a Dios pues aquí miren tenemos la sandillera tenemos los duraznos ahí y por supuesto también el tomate voy a mostrarle a ver si les puedo mostrar unos tomates si miren hasta donde espérate que se me enfoca la cámara ahí está este miren hasta arriba si hay ido vean miren ahí está la casa miren hasta donde están las matas así es de que aquí están los tomates miren qué rico va a ser tomatito frito con chilito ahorita les voy a mostrar los chiles también que tengo miren ahí están miren aquí están también ya le cortamos muchos tomates mi gente bastantes tomates miren aquí hay más mucho mucho tomate rojito ya se los cortamos ya los tengo yo ahí adentro porque se caen vean este mi gente miren miren qué ricura de tomate mi gente así es de que esta es la cosecha cosecha que hay por ahorita estos son todos así los tomates miren está pero lleno 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 de tomate así es que vamos vamos a ir a mostrarles ahora los chiles ahí está mi palito de durazno vamos a ir a ver mostrarles los chiles así es de que así es mi linda gente pues ahí compartiendo verdad con ustedes un poquito verdad de mi huerta aquí en mi casa gracias a Dios verdad que ya pues o los chiles jalapeños miren ahí están los chiles jalapeños miren se están madurando ajá ya están madurando pero miren cómo va la mata miren miren un montón de chiles que llevan jalapeños este es es chile guaco le llamamos nosotros bell pepper estos son la verdad ni sé cómo le dicen a estos chiles chiles largos ajá pero este chile pica mi gente pica 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 quema pero miren qué rico yo me como uno entero sí mi amor ya voy espérenme miren miren cómo están miren siempre había deseado tener estos chiles mi esposito me los sembró y ahí están ya ahí están los ricos y deliciosos chilitos miren miren cómo están aquí miren miren yo me como un chile de estos mi gente miren miren qué rico a mí me encantan ya tengo muchos en vinagrado ya hice en vinagre en escabecha miren qué ricura mi gente y pues ahorita les voy a mostrar cómo está ya la calabaza mi hijo está feliz feliz que dice que en octubre ya va a estar su calabaza vean miren ahí está la calabaza ok mi amor vaya muéstrala a usted jonathan dice que le va a mostrar su calabazota que esa sí va a ser grande dice vamos a ver larga y grande larga y grande miren ahí está otra calabaza es la que dice jonathan y aquí hay una más ya vimos dos y miren llevan más miren cuántas flores miren mis chiles qué rico se ven ay ay qué delito qué deliciosos chiles así que aquí miren los pepinos ya está pasando la cosecha también aquí hay otra ahí está otra calabaza miren miren ahí está cuántas calabazas lleva ya mi amor cuatro verdad tres calabazas ay mi peluche ay mi peluche ahí está mi peluche ajá tres calabazas verdad ok vamos a ir allá vamos a ir allá a ver a ver qué nos va a mostrar jonathan dice aquí están mis melones oh miren aquí están los melones también miren estos son melones todavía están miren matitas ahí están ahí están todos los melones y los rábanos rábanos que ya vamos a comer rábanos también miren así es ahí está así es así es aquí aquí estamos ya ya está mi esposito regando como siempre él pasa riega y riega en la tarde pero en la en el día nos toca a nosotros perdón mi gente regar miren hasta me están regando mis chiles así es de que bueno mi linda gente espero que les guste este pequeño video pues con mucho cariño verdad este compartiendo con ustedes verdad mis frutas y mis vegetales que ya pues miren ya los pepinos ya están pasando la fecha de los me vas a mojar de los pepinos y así es de que nos vamos a ver en un próximo video mi gente linda y hermosa preciosa espero que la pasen bien que la estén pasando bien por supuesto verdad así es de que bendiciones a todos y a cada uno de ustedes y nos vamos a ver en un próximo video